Jueves 11 de febrero, todo el equipo de Telediario está preparado para brindarle la información. No le decimos buenos días, porque lamentablemente, desde ayer que se confirma la muerte de la niña Hillary Sharon Figueroa, le tendremos ya todos esos detalles del dolor, de la consternación y sobre todo del repudio que tiene ya toda la sociedad guatemalteca exigiendo justicia. Hay que mencionar que también esta muerte de la pequeña fue confirmada en horas del mediodía y así se fueron conociendo más detalles. Ahí puede ver usted esta impactante imagen cuando el cuerpo de la pequeña está ingresando hacia su hogar, hogar en el mismo que fue arrebatada precisamente de la tranquilidad de este hogar, de esta vivienda, porque según su madre indicaba que ella se encontraba jugando en el patio de su casa cuando desapareció. Como lo hemos mencionado desde ayer que se reportaba la búsqueda de la pequeña, hay muchos datos confusos, datos confusos que las autoridades tendrán que articular, tendrán que unir, tendrán que ver para conocer qué fue lo que ha sucedido. Gadiel, con estas impactantes imágenes, como mujeres también, nos llena de dolor, de consternación, de repudio y se exige justicia. Como tú lo mencionas, realmente es indignante, molesto y en este caso no cabe en la mente, no cabe en la cabeza cómo los delincuentes, las personas con ese corazón pueden raptar, secuestrar, violar a una niña, a una menor de edad. Lo veíamos hace algunas semanas con la pequeña Hillary, un caso impactante, impresionante y de hecho no han sido los únicos casos en estos días. Lastimosamente la situación va creciendo en Guatemala. Mientras tanto la familia de la pequeña Sharon está sumida completamente en el dolor y se preparan para darle el último adiós. Nosotros tendremos la cobertura completa con estas imágenes realmente que tocan el alma, tocan el corazón. Diana, hoy tendremos esta cobertura de lo que está sucediendo en casa de Sharon y por supuesto las reacciones del pueblo de Guatemala.